Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight, no sé por qué le había dado a grabar, no me he ido la primera vez que le he dado al botón, la segunda vez tampoco me he ido y la tercera sí, menos mal que me he dado cuenta porque si no soy el típico que empieza a hablar solito, así que nada, vamos rapidito y más rapidito la verdad, vámonos. Vale, ahí se frena, genial, muy bien, abajo no, arriba sí. Ah, vale, es que llega hasta ahí, muy bien, no lo sabía. Vale, es así amigos, de momento, es así arrodillado, o sea, vale, creo que me he pasado de golpearlo. Eso no sé muy bien qué hace ahí, la verdad, porque para arriba no se puede ir, por eso parece, y esto, esto es muy gracioso. Ya está, vale. No, vale, bien, 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 buena recuperación amigos. No, buena recuperación, sí señor. Vale. Uy, 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 para darme, yo soy listo. Muy buena. A ver, esto no me gusta una mierda, hay que llegar ahí arriba, imagino, ¿no? A ver, si yo salto ahora, pim, pam. Es que el otro va como muy rápido, tío. Muy buena, esa ahí no es. Muy buena, esa ahí tampoco es. Vamos a recuperarnos toda la vida, además. Porque por una tontería de estas... No, mierda, es que es muy lenta la bola esa, tío. Juegan con nosotros. Vale, yo más rápido ahí. Voy a intentar seguir haciéndolo como lo estoy haciendo. Muy buena, tío. Ahí me podía haber quedado quieto. Y no pasaba nada. Qué torpe. Torpe. Otra vez. Otra vez, tío. ¿Por qué no me...? Tonto, ¿qué pasa? ¿Gilipollas? Venga, va. Otra vez, tío. Un poco más de calma. Muy bien, tío. Muy bien. Y se me va el puto joystick a tomar por cul. No. Ahí tengo que llegar de una. Si ya lo sabes, joder. Joder, como si hubiese sido muy complicado. Jolines. Pero me ha costado la misma minuto. Casi literal. Mira tú que bien. Gracias. Esto era fácil, ¿eh? Esta zona era muy fácil y la he liado bastante bien. Bien. Uy. ¿Cuánto tardan en llegar, tú? En volver, muy poco. En llegar de nuevo, bastante. Y seguramente habrá alguna causa. Pues no. Bastante fácil. Esto ya es mucho más gracioso. Muy bien. Voy a intentarlo así, ¿eh? Muy bien. Creo que no se puede, ¿no? Es que me rayo, a ver. Es que yo esto no puedo, tú. ¿Me puedo quedar ahí en el centro o no? No, ahí no. Ahí justamente no, Pablo. No sé si me puedo quedar ahí en el centro. Voy a intentar otra vez. Bien. Mal. ¿Ahí qué pasa? ¿No me puedo quedar? ¿O es que es todo muy... ¿Eres tonto, gilipollas? ¿O qué pasa? Es todo muy milimétrico. No. Es que eres tonto, Pablito. Eres tontito, quillo. Muy bien. Líala más, Pablo. Líala más. Por un píxel, creo yo, ¿eh? Por un puto píxel. Y lo último, la última parte va a ser la peor. Píxel por aquí también, ¿eh? Me han dicho. Venga ya, ¿eso se puede o no? Bien, se puede. Que estoy cansado. No te echen muy para adelante, amigo. Y yo, esto es una putada. Esto no lo hago yo ni de coña, pero... Bueno, casi, ¿no? Casi. Venga, va. Era por ahí, por la izquierda. Hola, amigutis. Todo esto ahora de nuevo, amigos. Vale, más o menos. Ay, qué mal. Me podía haber quedado. Dejar caer. Y ya está, tío. No. Ah, Dios. Otra vez. No, tío. Es que quiero girar un poco, pero es que mira, mira lo que gira, tío. O sea, si voy para el mismo sitio, gira. O sea, adelanta muchos pasos. Uy, gracias. Ah, que por ahí no se puede, coño. No lo he visto, tío. No me da cuenta, ¿eh? De verdad que no me da cuenta, vamos. No lo he hecho en plan... Ojalá se pudiera, ¿no? Veía que no me saltaba, ¿eh? Bien. Mal. Vale. ¿Qué cojones, hombre? Otra vez, de verdad, tío. ¿Qué cojones, hombre? Otra vez, de verdad, tío. ¿En serio? ¿En serio? Tío, antes... Venga ya, y no me salta ahí, joder. Vale, pues lo hago en otra zona. Joder, con lo puto fácil que es. Vamos a quedarnos por aquí. Vamos a pillar todo esto. Y vamos a pillar más cosas. Vamos a pillar más cosas. Venga, vamos a pillar. Casi entero se me rellena. No, no, no entero realmente. Ya quisiera yo. No me lo creo. No me lo puto creo. Que pringao que soy, amigo. Bueno, va. Esto es extremadamente fácil. Y esto ya es jodidamente asqueroso. Mierda, es que me paso un poquito de control. A ver, si lo hago con el teclado... Mierda. ¿No? ¿En serio? Es que, a ver. Es que ahí hay algo que falla, tú. Mi cabeza. Mi cabeza falla. Vámonos, Joder. Vámonos. Vámonos. Aquí no pasa nada, ¿no? Ah, que hay que ir por ahí, ¿no? ¿Cómo hay que ir por ahí, amigo? ¿Me lo explica? Sí, sí. Ya sé cómo hay que ir por ahí. Pero vamos. No sé si voy a llegar. Ah, bueno. Tampoco es tan complicado, creo. No. ¿Pero por qué no me salta? Ah, es que eso es un puto fallo del mando, tío. Eso es un puto fallo del puto mando, colega. Vale, mal, Pablo. Ahí lo has hecho mal. Y lo sabes. Pero, tío, es que lo otro ha sido un fallo del mando. Porque lo tenía ya... Muy buena, gilipollas. Vale, y ahí ahora fallo yo por gilipollas. Me pongo nervioso y claro... Y otra vez me pongo nervioso. Muy bien. Injusto. No. Lo siguiente. Me he quitado ya dos vidas por la tontería del puto mando. ¿Lo ves? Y ahora esto... Es que tres vidas. Por la puta mierda del mando, quillo. Gracias. Pero es que antes había llegado bien, tío. Y había llegado con dos vidas más. O tres. Ahí creo que no se puede ir, ¿no? Es que parece que no. Lo gracioso es que hay que ir ahí a la izquierda, amigo. Le he dado para abajo, ¿vale? Le he dado putamente para abajo. Pero da igual. Mejor no jugármela. Claro, así es mucho más fácil, ¿no? Y así es mucho más difícil. Vale, menos mal que viene por la izquierda. Lo que pasa es que... Es que es jodidamente... Asqueroso. Vámonos. Está grabando. 15 kilas... 15 minutos. Oh, yeah. He a poco conseguido. Dicen que esta es la zona más complicada de plataformeo. Puede ser que sí. Pero no sabría yo decir si del todo o no. Creo que sí porque... Uf. Lo que pasa es que aquí ya tienen mucha... Mucha vidutia, amigo. Vale. Y, como veis, ya estamos aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí arriba... Debería estar abierto. ¡Please, please! Está abierto. Lo siento. ¡Cole! Y... Pero nos lleva a otra zona superior más complicada, me temo, ¿no? ¿O qué? No, a mí no me gustaría, la verdad, es más complicación, pero bueno. Pero si dicen que es la zona más chunga de todo, pues imagino que por algo será, ¿no? Vale, se queda como ahí abierto. Mierda. Se queda como ahí abierto. Y lo que quiero saber es... Vale. Vale, es lo que yo quería saber. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Lo que no sé es por qué no... Ah, no, sí, sí, es que estoy perdiendo vida. Es que es inútil. Vale. No es tan complicado, tío, como parece. Pero vamos a ver, sí le he dado... Sí le he dado rápido. Pero bueno. Mierda. Esa del fondo es una hija de puta. Mierda. Y esa de ahí también. Vale. Y yo me podía haber recuperado antes... Y no me he recuperado, tío. Claro, si es que eres tonto. Pablo, anda. No inventes. Es que... Es que lo suyo... Vale. Uf. Estoy jodido, ¿no, amigo? No. No, pero es que le estoy dando a X para que se me vaya para arriba... Y no se me va para arriba. Pero bueno. Estamos aquí al lado, menos mal. Otra vez a matar a estos pringuis. Que no es que me encante matarlos, ¿eh? Yo lo siento por los otros. Yo creo que con esto ya vamos... Ya vamos bien. Ay, señor. A ver, lo bueno... Lo malo... Me voy a callar. Lo bueno... Es que... Uy. Vale, ¿no? Mierda. Lo bueno es que estamos al principio. ¿Vale? Lo malo... Pero vamos a ver. Ahí me he hecho una cosa rara. Ah. Da igual. Creo que he sido yo, ¿eh? Venga, tío. No me seas un normal, Pablo. Es que, tío. Es el girar y demás, tío. El problema es el... No, no, no. No, no. No. Hijo de puta. Me han quitado ahí tres vidas. Tres putas vidas me han quitado. In your face. ¿Cómo hacemos eso, entonces? No. No, tío. No es justo, coño. Ah, Dios mío. Esto no es complicado, ¿eh? Os lo digo en serio. Esto no es lo complicado. Muy buena, gilipollas. Esto de verdad, ¿eh? Esto no es lo complicado para nada. Esto se tiene que complicar mucho más. Pero mucho más. Muy bien. No, no le... Ay, señor del Olimpo. Eso es lo que tenía que haber hecho yo desde el principio y no intentarle dar el golpe hacia abajo. Porque, anda. ¿Y esto, en serio? ¿Tan cerquita, con lo fácil que era? Pues me parece una risa. Vale, lo que no me parece una risa es lo que acabo de hacer. Ahí está. Vale, es que no se puede atajar por ahí, ¿eh? Eso para los espirrán. Que ya encontrarán algún método. Muy bien. ¿Y qué hago yo ahora, amigo? O sea, ¿en serio es eso lo que...? ¿De verdad? No, no. No puede ser. Vale, esto lo veo mejor. Que la otra cosa... De ahí. A ver, Diego. Su puta madre, ¿eh? Pam, pam, llego y me da tiempo... Sí, yo diría que sí. Muy bien, me da tiempo de sobro. Pregunta. ¿Ahí arriba qué mierda es? No, me lo creo. Sí que me lo creo, pero bueno. Vale. ¿Y ahí qué pasa, tío? Claro que no podía hacer yo mucho más ahí. Ahí arriba no se puede, ¿no? O sea, es imposible. Y por el otro lado no veo tampoco mucho más. Mierda. O más rápido... O ahora. Vale, mal, Pablo. Muy bien. Porque, hombre, para abajo imagino que no será. Vale, ahí he tenido igual un poquito de suerte. No te voy a decir yo que no. Por ahí no puedo ir. Uy. Ahora, ahora vienen los altos grandes, ¿no? Ahí me han jodido un poco, pero bueno. ¿Eso qué mierda es? Vale, ya está, ¿no? Ah, no. No, ya está todavía, ¿no? Esto es súper putamente gracioso, ¿no? No, no me jodas, tío. Muérete eso, gracias. Digo, ostras, chaval, como caiga en otro sitio. Y me lo dé como respawn. Perfectus. Ay, celeste, celeste. Cuánto me acuerdo de ti. Mierda. Mierda. Vale, gracias. Venga, va. Mal, Pablo, mal. Era fácil y te lo has complicado. Mal, Pablo, te lo has complicado otra vez. No, pero ¿qué haces, gilipollas? ¿No? No me lo creo. Vale, gracias. Han puesto buenos puntos de guardar, o sea. No. No, pero... Y yo, tío, es que es injusto, colega. Es que es injusto, tío. Es que no... No, tío. Es que es demasiado justo, colega. Y no lo mido. No puedo medirlo. ¡No! Bien, coño. Con lo puto fácil que era, joder. Y este, ¿qué, amigo? Este es muy gracioso. Uy. Este es súper gracioso, ¿eh? No. Este es súper puto gracioso. Yo ahí no llego. ¿O qué dices? De aquí, amigo, hijo de puto. Tiene que ser de aquí, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Y eso qué, tío? Porque por abajo... O por abajo, tío. Yo creo que es por abajo, ¿eh? Llámame loco, pero creo que es por abajo. O igual, no. No, mierda. No, tío. No me da tiempo, ¿eh? No me puto da tiempo. Y aquí estoy prácticamente muerto. No. ¡Qué putada! Bueno, estamos aquí arriba, pero claro... Lo fácil era lo de abajo, lo difícil es esto. Entre comillas. Pablo. ¿Quieres... ¿Te gusta perder vida o qué? Eh, ¿hola? Vamos, te lo digo así, amigo. Te lo digo así. Así, así te lo digo. 27 minutillos. Te pruebas macabras. Muy mal, muy mal. Creía que había que entrar por el otro y... Y muy mal, también. ¡Mmm! Muy mal. Muy mal. ¡Uf! Ahí, otra vez de suerte, ¿eh? Entre comillas. ¡Mmm! Esto es fácil. El problema es que el mando no vaya, o lo que sea. No. Más rápido. Aquí es donde vamos a perder vida, amigo. Mira, tío. Mira, tío. Esas cosas no me las haga, ¿vale? Un juego de los cojones. Please. Vamos, juego. Mando de los cojones, más bien. Más bien. No, casi, tío. ¿Me ha quitado dos? ¿O me lo ha parecido a mí? Espero que no, ¿eh? No, me ha quitado una. No. Y yo, tío. Esas cosas las odio, colega. Esas cosas las puto odio. No, hombre, no. No, no, no. Y no. No, muy mal. Muy mal, joder. Muy mal. Ahí tienes que darle al dash. Subnormal, tío. ¿A que no era tan complicado? Muy bien. Muy bien. Sigue haciendo el gilipollas. Y las pruebas complicadas vendrán en un minutillo. Y ya verás tú qué gracia. No me lo creo. Y se me baja la puta pantalla. Y se me baja la puta pantalla. Voy a esperar a que se me baje la pantalla de nuevo. Porque normalmente suelen ser dos veces casi seguiditas. Así que venga. Voy a darle a beber agua, tío. Yo qué sé. Es que me cago en todo lo que hable. Una vida menos por mala suerte de que se me ha minimizado la pantalla. Y espero que se vea bien. No, parece que ahora no pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no le he dado así. Ay. Vale. Ay. Vale. Y esto no es forma de hacerlo siguiendo muy rápido hacia arriba. Es que no me da tiempo el dash, tío. O sea que si no es así, es por el otro lado. Y por el otro lado me parece una cosa muy loca. Pero bueno. No, no, no. ¿Dónde he caído? No, no. Muere. Ah, de puta madre. Que no la he guardado bien. Juego, gracias. O sea que me tengo que pasar ahora todo esto porque no la he guardado bien y porque he caído yo en toda la puta lucky del mundo. Pero eh, no pasa nada. Me lo paso de nuevo. No pasa nada, joder. Así practico, ¿no? No, hombre. No, gilipollas. Es que, es que... Si no me va bien cuando salto, que no me ha saltado ahí. Es el problema, tío. No. Pero que coño que no hago eso, joder. Que no hago eso, hostia. Que no quiero hacer eso, tío. Mira que estoy calculando bien los putos botoncitos. Vale, ahí he calculado mal. De puta madre. Está, es que es una putada. Es una putada esto, tío. Es una gran putada, tío. Por cierto, por cierto, por cierto. Vamos a poner, ah no, que tienes estos amuletos. Y... Es verdad, lo tienes puto roto. De puta madre. Si no lo tuviera roto, me lo ponía y me aumentaba dos corazones, que es la hostia. Pero no pasa nada. Vamos a quitarnos... ¿Qué nos quitamos? ¿Qué nos colocamos? ¿Qué, qué, 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 qué? Yo qué sé. A ver, cuerpo firme. No. Esto sí. Esto realmente, ¿para qué? Esto. ¿Para qué? No, 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 no. Eso es importantísimo. Esto es importantísimo a ambos. Esto no. Esto corte rápido, ¿para qué? Esto corte rápido en verdad también es interesante. Esto ahora mismo no. Esto sí es súper importante. Y me queda uno de dos. Uno de dos para... Sombra afilada, amigos. ¿Esto me lo había quitado yo? Pues ahí se queda. ¿Qué? No. No. Me lo creo. Bueno, mira, gracias. Lo que cabe. Ahí es. En plan... Cuidadito, cuidadito. Como veis, llego de sobra, pero... Más vale prevenir con el doble salto. Que reivindicarte. Muy bien. Muy bien, no pasa nada. No sé si yo atravesaré esto. Que lo dudo. Porque si así fuera... No. No, hombre, no. No he pillado almas de los Pringus. Es que... No, no, no. Yo creo que me doy de todas formas. No, es que tampoco quiero probarlo. Es que esto es una putada, gente. Es que hay que irse más... Vale, voy a intentarlo. Es que es por aquí. Venga, tío. Vale, creo que lo tengo. Creo que lo tengo, gente. De verdad. Vale, bien, bien, bien. Lo tengo, lo tengo. No, pero... No, no tiene el doble. Vale. Uf. Me ha costado a mí sin una puta vida. Ay, señora. Que son como... Ocho vídeos. No lo sé. Pero... Un huevo sí que son. Por cierto, aquí hay una zona que no se puede ir. Esta zona es un... O sea... No es un coñazo, pero joder. Es complicada, ¿eh? No, hombre. No, he saltado así. Y no hay... Ojito, porque lo gracioso es... No. Es que si no me salto, cojones... Vale, ahí no había saltado yo. Era la excusa por poner. Ahí, rapiduti. Bien. Por aquí no viene nadie. ¿Y esto qué, tío? Esto es muy, 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 muy gracioso. No. Uf. No es típico eso. De darme yo luego con el... Con el amigo. Llego de un salto, ¿no? Llego de puta madre. Creo que ahí llego también. No. Gracias. Ay, qué gracioso esto, ¿no? Esto... Esto no me gusta una mierda. Buen... Buenísima, casi, ¿no? Vale, 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 vale. Pablo, que se está yendo la perola. Es que no, no llego. No, no sé. No me da tiempo. Me cago en la puta. Es que lo suyo sería avanzar de aquí a allí, tío. Pero es que es complicadísimo. A ver, estoy aquí en el borde. ¿Lo ves? Es que me paso, tío. Es que es complicadísimo, tío. Esa parte es muy complicada para mi gusto. Muy complicada para no haber ningún puto banco ahí al lado, tronco. Es que fijaos desde dónde tengo que empezar. Y el puto... Y los botones y todo el puto rollo. ¿Qué pasa? Además, aquí no tenemos... No tenemos nada. 40 minutillos que vamos, ¿eh, gente? Ya lo sé que lo sabéis. Pero bueno. No, tío. Venga. No. De abajo no hay nada, ¿no? No me lo creo. La primera vez, ¿eh? Que falla ahí. Ah, coño, mira. Es que claro, para no fallar. No, hombre. Por tonto. Eso me pasa por gilipollas. Es que, es que me cago. Gracias. Menos mal que me ha matado la cuchilla. Porque digo, ostras, como caiga en otro sitio. No. Esa parte es chunga cuanto menos. Y esta Esta también Número Creo O sea, un poquito más arriba Ahí me da a mí que no Muy buenas gilipollas Ay En serio, o sea, que tuve la suerte la otra vez, ¿no? No, pero gas Vale, si es que tampoco era tan complicado Pero tenía como miedo No, hombre, no Bien Lo gracioso Es que tío, ¿cómo coño quieres que lo haga? Joder Oh, mierda, y me muevo Vale, pero ya sé dónde es Es aquí, creo Se me ha ido la olla Se me ha ido el gatillo, amigo Ahí ha habido un lagazo, tío Vale, va 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 Es que ahí, claro Ahí, ahí como lo hago, tío O tengo que tirar de la velocidad Voy a ver un vídeo, gente, lo siento Es que No tengo ni idea O sea, aquí esto tengo que brumbir Es que si no Si no la podemos liar muy fuerte, ¿no? Digo yo, vamos Digo 46 minutillos No me esperaba para nada esto Pero para nada A ver Alma del monarca Palacio blanco Vamos a ver Si en YouTube Lo tienen o algo, tío Porque es que No sé No sé el método Y para intentarlo Dos mil millones de veces Pues Como que tampoco Palacio blanco Aquí está Vale Vale, por aquí tengo el vídeo Ok Más o menos estoy yendo por donde estoy yendo yo Vale Está en la parte esta Complicada Que por cierto Que cabrón, tío No tiene vida Tiene una cosa muy rara No sé qué es lo que tiene Y ahí estaría ya todo Sí, señor Y eso sería lo último que habría que pasar Claro Vale Es que me falta nada Gente Tengo tres vidas En verdad Tengo cuatro Vale Es que lo pasa Como yo lo paso Pero es que el nota Es que el nota Creo que no tiene puesto el Claro Claro Porque es que sería así Pero el problema Es que tengo yo puesto Una mierda Que me jode Mal Lo veis Ahora lo suyo Sería ir No hombre No Más rápido Creo que me da tiempo Corriendo Vale Vale, vale, vale Lo veis Me da tiempo Corriendo No, tío Puta madre No No me lo creo Tío Ahora Ay, señor Pero es así Es así, tío Es así Es así Es así Pero el cabrón Tiene como más vida Que yo, tío No sé muy bien De qué Por cierto Voy a quitarle La cosa esta Hola Voy a quitarle la mierda Esta de correr Más Ah, no No lo tengo puesto Al final Pues no sé Entonces Qué es lo que es A ver Me voy a quedar Aquí Es más No Me voy a bajar Y voy a hacer así Llego hasta la hoja Vale Ahora hago así Y llego también Hasta la hoja O sea que Es una distancia Apriete yo más O apriete yo menos Es una distancia Que siempre es La misma Joder No me gusta perder Vida Otra vez, tío Y ahora se Ay, Dios No me gusta perder Vida fácilmente Otra vez Y yo es que me cago En la puta A pared de mierda De cómo se engancha Quiero darle Recto para arriba Y se me gira un poquito A la derecha Siempre me pongo Muy nervioso En esa parte Porque creo que No sé Digo Me va a pillar ahora En esta me pilla Pero no Me ha pillado una vez Solo O sea que Uy Uy, también ahí Me la ha jugado demasiado Uy, ahí también me la ha jugado yo demasiado Estoy muy jugón Lo que no sé Porque antes No llegaba yo A esa de allí, tío Bueno Esto está un poquito Mejor de vida Realmente Y aquí Tenemos que llegar A esta parte Me pasé Uy Y esto es Super No No sé No sé Si llegó ahí Lo sabía No, hombre No Es como que avanzo Demasiado No lo sé Tío Muy bien Muy bien Pero es que Es que ahí Ahí tengo que hacerlo yo Ahí tengo que hacerlo yo Así Y en esta quizás Vale Bien No me lo creo Lo tenía ya ahí Tío Otra vez Tonto Pablo Tonto Vale Y aquí ¿Qué hago? Mira El carajo Vámonos No 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 Mierda No me lo esperaba Eso, tío No Mierda Otra vez Vale, vale, vale Esto está ya, tío Esto está ya Vale Vale Vale, ya está, tío Ya está Sí, señor Pues de puta morir Que me han dado una mierda Pero bueno A ver qué más tenemos por aquí Qué más tenemos Qué pasa ahora, tío Ah, buenísima Espérate Que esto Esto continúa Tú Esto continúa No, o sea Imagino que esto está bien así, ¿no? O igual no ¿Cómo coño voy por aquí? Hola ¿Cómo cojones Puedo avanzar? Porque no lo sé Y no puedo mirar más nada Y no hay Respawn Ni nada ¿O qué pasa? Vale Creo que sé cómo es No creo que me haga falta Mirar una Vale Ok Pues sí Me ha hecho falta Mirar un vídeo, amigo Es que no he visto Lo de la derecha Ahí, tío No Torpe Por cierto Esto me dan cosas Tú Coño Aprovecha el puto bug Pablo Ya está Esto está OP, amigos Esto está OP Esto está OP, gente No me había dado cuenta De verdad que no me había dado cuenta, ¿eh? Vamos No lo he visto en un vídeo Ni nada, ¿eh? No lo digo en serio Lo único que he visto en el vídeo Han sido dos cosas Una La parte de la fortina Que me acabo de pasar Que no sabía cómo Pasarlas Y que vamos Que el vídeo es simplemente Ver que se puede Ya está No había ningún truco Porque el nota Se ponía más adelante Que yo O sea que Si no te curas, Pablo Pues Además es rapiduti, tío Te imaginas que ahora va a explotar Para siempre 7 gigas 5 y 8 minutos Ok Hombre Se me rellena muy poco Pero, hombre Un cuarto Un cuarto Un cuarto Al final Dos cuartos Vale Parecía que desaparecía Por un momento Por la nube, tío La nube Bien Esto es súper Gracioso Pero, ¿por qué no se me ha Ah, vale Que ahí no me puedo apoyar Muy, muy buena, Pablo Muy buena Yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo bajo de nuevo, ¿eh? Y veo que no Vale Y, ah, que tengo que ir Por allí Lejos Porque Por ahí arriba Como que no, ¿no? Me dice Vale Vale No me lo creo Bueno, sí me lo creo Pero me cago en todo lo que hable Ya me entiende Ah, que hijo de puta Que hijo de puta Es que me estoy fijando arriba Y es que no puedo, tío A ver, a ver A ver Que me ponga nervoso Y eso nadie lo quiere Coño Es que hay un huevo, tío Al final es prueba y error Como todo prácticamente, claro Vale Vale, bien Quería que me chocaba Por un momentín No Me ha faltado ahí el saltito De mierda Vale Pero más o menos Más o menos, ¿no? Esto ya está guay Es que por ahí arriba Por la derecha No se puede, creo Digo otra Como pasó esto, ¿no? Pues así Bien Por cierto Es que no me las quiero jugar Vale Esto continúa por ahí Por arriba no hay nada Sabéis que lo que debería hacer es Esto, ¿no? A ver si dejo de estar nervioso Uy He visto El Pincho en tolacien Y ya está Muy bien Muy puto bien Gente Muy puto bien Eso es utilizar Los putos recursos del mapa Por un momento pensaba que No me agarro Lo típico, ¿no? Lo de saltar y que no te vaya Pues Lo típico ¿Dónde hay que parar, colega? Si es que hay que parar Uy, uy, uy Que me ha asustado Vale Muy guay el estar aquí O sea, continúo, ¿no? Eh, no quiero pelear contigo, amigo Hombre, supongo que este Pues nada Ha muerto Es un caballero Ha llegado hasta aquí Su compañero también ha llegado hasta aquí Eh, ¿quién los ha matado? ¿La polilla esta? Ah, pues mira Ahora no te necesito, amigo Por favor Los que pillan eso Son unos blandengues Tengo miedo Ah, mira Que me puedo caer por ahí Hombre Si hay aquí un gran jefe Espero Buen señor No hay Inspeccionar No tengo ni puta idea Que hacer Joder Un guardado estaría bien Inspeccionamos Ningún pariente brillará Solo habrá una luz Que se enfrentará a las tinieblas El urn Se convertirá en el guía Y las mentes se expandirán Para aportar Para entregarse Una hora y cinco Que llevamos La promesa de la eternidad Y la carga de la progenie maldita Hombre Pues supongo que tendré que hacer esto Si No hay precio tan alto Y ya está Upsi Vámonos Almas El monarca Ahora Hay un apagón de luz Y yo los flipo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? No, en serio Los fliparía demasiado Alma de rim Alma de raíz Corazón Vacío Corazón Ah, vale Le tengo que dar Jeje Vale Y regresamos Que somos unos putos máquinas También te digo Aquí va a ir De nuevo Falete Y somos unos putos amos Tío O sea No, 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 no Decídmelo en los comentarios Pablo puto amo Pablo puto amo Quiero ver los comentarios Además la sorpresa Porque ya sabéis Que esto lo tengo grabado Con antelación ¿Vale? Antes de este vídeo Pues hay como 20 Que ya he grabado Entonces cuando yo me encuentre En este vídeo Porque me leo los comentarios siempre Pablo puto amo Diré ¿Qué cojones? Entonces me veré el vídeo Y diré Hostia, es verdad Me he pasado eso Que era jodido Que no sé qué Que no sé cuánto Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Antes de que haya un apagón Y se me Se me vaya la puta El vídeo Así que no queremos eso Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós